¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy jugaremos a Life in Paradise como siempre chicos que me gusta tanto este juego Pero bueno, antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos muchos likes, comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les dejo las redes sociales de mi nieta y que también August va a participar en este video Así que les voy a dejar también su canal en la descripción y vayan y síganlo Ahora sí chicos, les voy a contar lo que vamos a hacer en este video de hoy Hoy le vamos a jugar una broma a August y quedé en encontrarme con él en el parque ¡Ay perdón! Golpeó al chico Disculpame querido Ay no se levanta Ah, ahí se levantó Bueno, quedé en encontrarme con él en el parque de diversiones Así que lo que voy a hacer es jugarle una broma pesada Le voy a hacer primero vestirme de Draculandia Y después voy a hacerle unas carreras rápidas hasta el agua y voy a fingir mi muerte A ver cómo reacciona Vamos Bueno, quedé en encontrarme con él en los touganes Pero no sé en qué parte puede estar A ver, por acá creo que era ¡Ay miren! Está allá arriba ¡Yastin! 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 ¡Hala Yastin! ¡Ay! Hace tanto tiempo Me había olvidado que tenía que estar Yo estaba jugando acá nomás ¡Hala Yastin! Me había olvidado que te tenía que ver ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estás bien tranquilo acá Divirtiéndome un ratito Y tirándome de tougane Y corriendo Jugando con chicos ¿Para qué quedamos en encontrarnos hoy? ¿Me querías ver? No, me dijiste que tenías algo importante para decirme ¡Ah! Sí, es verdad ¿Qué es? ¿Le estoy esperando esa noticia? ¿Qué? Estás muy emocionado, ¿no? Porque es una noticia que te va a cambiar la vida entera ¿Y qué cosa? ¡Augus! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? ¡Augus! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Qué! ¡Lejate de la loca! ¡Augus! ¿Qué? ¡Lejate de la loca! ¿Alguien me dijo loca? ¿Alguien me dijo loca? ¿Yo escuché que me dijeron loca? Espera, estoy arriba del techo ¡Augus! ¡Alejate de la loca! ¡Me porto bien! Ya sí, ya sí Pero no sé En cualquier momento Nos vamos a escapar Pero... ¡Ya estoy! ¿Ya estoy? ¿Qué pasa abuela? ¿Dónde estás? Estoy acá arriba del techo Arriba de todo estoy Ah, ¿y cómo te subiste arriba, mijito? Señor perezoso de menos Gusta trepar Ah, ese perezoso es el que está hablando mal de mí, entonces, ¿no? No, sí no sabe hablar ¡Augus! ¿Y qué fue eso? Nada ¡Alejate, augus! Y ya sí, pero en un ratito Quiero ver qué me dice la vieja esta Ay, Dios, Dios Bueno, Justin, vení Vení al patio Tengo algo que decirte A ver ¿Qué? ¿Qué más vas a decir? Es algo muy importante Que no vas a poder creer, Justin ¡Es algo increíble! Te tengo una gran sorpresa ¡Cerrá los ojos! Ahí lo cerré ¿Y cómo sé que lo cerraste? Mentira, te estoy viendo Bueno, ahí lo cerré, ¿qué? Bueno Te tengo una súper sorpresa Ahora te voy a mostrar No veo nada, no veo nada ¿Dónde estoy? Justin, date vuelta ¿Qué? 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 ¿Qué es eso, necoso? ¡Salí! ¡Salí un vampiro! Y te voy a chupar la sangre ¡Salí! ¿De dónde sacaste ese traje? Ese es mi traje Ladrona Te voy a chupar la sangre Porque soy Draculandia Mire Me pisé la cabeza ahí Pará, ¿de dónde sacaste ese traje? Fue, te metiste a mi pieza Y sacaste un traje de los míos No, Justin Si vos tenés el mismo siempre Por eso hay un olor No, yo tengo como 100 trajes de esto Y me lo cambio todos los días Pero en serio, Justin Soy Drácula Vení, vení que te voy a morder No soy Drácula Te voy a convertir en Draculandia Miren, qué bien me sienta Uy, hace mucho un traje No me sienta tan bien Me siento toda una jovencita ¿Qué haces vestido así? Ese es mi traje Sácatelo Que me lo hayan suciado Ahora es mío Mirá, niña Se está copiando de mí, Justin Mirá, tiene el mismo look que yo Ali, no la escuches No la escuches Es más Mirá, me voy a poner una cara Una cara extraña Me voy a poner A ver, voy a elegir qué cara me voy a poner Voy a poner esta cara de como Hey Estoy sorprendida Ah, claro No se me cambia No se me va a cambiar Porque, bueno Ahí está Soy una abuela Rita feliz Miráme, miráme Estoy enojado Ah, estás enojado No pareces enojado Yo soy una abuela Rita feliz Soy un vampiro feliz Justin ¿Qué te pasa, abuela? Yo no soy Justin Yo no soy Justin ¿Qué? De aquí Lárgate de aquí Lárgate Lárgate de aquí ¿Por qué me decís Lárgate de aquí? Yo no soy Lárgate de aquí ¿Qué? No se te entiende Mijito Pero no importa Mijito ¿Qué? Ay, se pueden cambiar los colores No sabía Ay, mirá Soy una abuela feliz Y azul Qué plástima Que no hay rojo Porque si no Combinaría con mi traje De Draculandia Pero soy mi grito Ahí está Ay, estoy tostada Mijito ¿Qué? Te juego unas carreras Rápidas Al lago Bueno, dale ¿Y hay que ganar? Si yo gano Te sacás el traje Bueno Está bien, mijito Te gano Te gano Te gano Te gano Ah, no No me vas a ganar Tromposo Te gané Yo gané Yo gané Sacate ese traje Yo gané Sacate ese traje Me vas a tener que obligar Andá la agua Andá la agua Toma Te empujo la agua Porque sacate No me empujes No me empujes Estoy fingiendo ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora que la bate? No, tengo miedo No, abuela No, vuelve Abuela Abuela Vuelve La voy a ir a buscar a la casa La voy a ir a buscar a la casa ¿Dónde está? Por favor ¿Dónde vivo? Por favor Que esté Era una vieja loca Todo Y era insoportable Y era horrible Todo lo que quieran Pero un poquito la quería Un poquito ¿Qué hago? Uy, está allá Que no me vea Ahora voy a aparecer Atrás de él Abuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estará en la escuela? No, si no saben leer La escuela Debajo del puente Ahí está ¿Dónde? No me tiene que ver Abuela Abuela, ¿dónde estás? ¿En serio la mate? No lo puedo creer ¿La mate? En serio la mate Voy a ir al hospital Capaz está en el hospital ¿Dónde está el hospital? Bueno, no importa Yo lo voy a perseguir Pobre Justin Al final un poquito me quería Yo sabía que él Ay, allá está el hospital Yo sabía que él se resistía Pero al final me quería Ay, allá está entrando ¿Está en el hospital? A ver si está en el hospital Por favor Que esté acá esta vieja Por favor, vieja loca No, no Acá está vacío No, no está No, no lo puedo creer No, están todas las camas vacías ¿Dónde está? Abuela Que no me vea Que no me vea Abuela ¿Dónde está? Está tranquilo Todas las camas vacías está No, no, no Todas las camas vacías No, acá hay dos camas No, no Por favor ¿Ya saldrá? Está acá, por favor Por favor No, no está Y ahora qué hago Voy a ir a la casa de Lina A contarle Le voy a contar a Lina Voy a agarrar el otro Va a salir Dice aquí en sus ¿Sos vos? ¿Qué es eso acá? Aria, me empujaste Me estás empujando No Ay, estoy cerrada No Ayuda Y yo pensé que te habías muerto Ay, me están empujando Me están empujando Mijito, me quedo cerrada ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? En el más allá Porque me asesinaste Sí, mentira Si te acabo de ver ¿Dónde estás, mentirosa? Ay, me tuve que reiniciar Mijito Te encuentro en el puente Estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy yendo ¿Dónde está el puente? Ay, qué bien me salió la broma No, estoy en cuenta Hay un chico encima de mi auto Uy, sí Acá, Justin Apurate, mijito No hay auto de policía Mirá cómo estoy No te veo Uff Acá, acá ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó, Justin? Uy, salió volando Menos mal que vos sí sabés nadar, mijito Uy, tu auto se volvió loco, Justin Uy Estás viva el final Justin Vení, mijito Te quiero decir algo Habías muerto Llegó, uy Se murió Y dije, bueno Mejor para mí Porque no le iba a extrañar Ni nada Mijito Vení Te tengo que contar una cosa Te jugué una broma Jugaste una broma ¿Y pero por qué? Si te habías muerto vos Porque quería saber Qué tanto me querías Y la verdad que Me di cuenta Que me querés bastante Porque te preocupaste mucho Por mi muerte Más allá de que Yo estaba re feliz Vos no me escuchaste Yo estaba re feliz Yo te escuchaba Preocuparte demasiado, mijito Yo no sé si será Yo no sé si será Que estabas culpable Porque habías cometido Un homicidio O porque O porque era yo Pero bueno Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Con que estabas preocupado Como te creíste Mi broma Pero bueno gente De la caja Quiero decirles Que espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó No olviden dejar Muchos, muchos likes Comentar y suscribirse Al canal También no olviden Que les dejo el canal De August En la descripción Y nos vemos En el próximo video August Buena broma Callate Vieja mala Chau En el próximo vuelo Dije En el próximo video Abuela Chau Señor vampiro Chau